Baalbek, en el Líbano, alberga los bloques de piedra más grandes jamás creados y movidos por el hombre. Supuestamente formaban parte de un templo a Júpiter construido por los romanos en el siglo II o III. Pero está demostrado que los romanos solo podían mover piedras de hasta unas 500 toneladas, y las piedras de Baalbek pesan más de mil toneladas. Entonces, ¿quién estaba detrás de esta estructura si no pudieron ser los romanos y por qué se hicieron bloques de piedra de este tamaño? Muchos monumentos y templos en los que se utilizaron bloques de piedra gigantes podrían haberse construido con menos esfuerzo, según los estadísticos arquitectónicos modernos. O bien una obra de piedra de este tamaño no suponía ningún problema para los constructores, o bien se utilizaba para un fin completamente distinto. En este video analizaremos cómo pueden encajar estos extraños hechos y seguir teniendo sentido. Antes de empezar, nos gustaría pedirte como siempre tu participación activa en nuestro canal. Agradecemos los comentarios valiosos, imaginativos o incluso divertidos. Si eres suscriptor, te recompensaremos con un corazón y pondremos los mejores en la parte superior para que todo el mundo los vea. Asegúrate de que ya estás suscrito, de que te guste el video, menciona tu suscripción al principio de tu comentario. Y esperamos leerte pronto. La Heliópolis romana. La actual Baalbek, en el Líbano, albergó en su día un importante puesto romano. En la época en que el imperio romano experimentó su mayor expansión, también erigió imponentes edificios y monumentos fuera de Italia. En la ciudad de Heliópolis, en el territorio del actual Líbano, los romanos erigieron una de las estructuras más importantes y a la vez más enigmáticas, un templo dedicado a Júpiter, el principal dios romano. La pieza central del templo era una serie de gigantescas columnas de piedra. Pero lo realmente increíble son tres bloques de piedra en los cimientos del edificio, conocidos entre los expertos como el trilito de Baalbek. Cada una de estas piedras mide 19 metros de largo, 4,2 metros de alto, 3,6 metros de grosor y pesa unas 800 toneladas. Bajo el trilito hay una capa de piedras de apoyo con varios bloques de piedra, cada uno de los cuales pesa 350 toneladas y tiene unos 11 metros de ancho. En una cantera cercana, los investigadores encontraron otros bloques de piedra de dimensiones gigantescas, que al parecer, fueron abandonados allí. Estos tres bloques de piedra se parecen al trilito, pero pesan mucho más, más de mil toneladas cada uno. Se sabe que estos pilares de piedra son los mayores monumentos de piedra jamás construidos y trasladados por el ser humano. Sin celar estos bloques de piedra solo con piedra caliza, utilizando herramientas primitivas, es una hazaña increíble. No está claro qué finalidad habrían tenido realmente los tres gigantes de la cantera. Son de tamaño similar al trilito, pero mucho más grandes y algo más deformes. Lo que es seguro es que estas piedras no se hicieron simplemente por capricho y luego se dejaron tiradas por ahí. Tal vez sean realmente bloques que faltan y que no han sido tallados en la piedra con total limpieza. Si tenemos en cuenta que se necesitaron varios intentos para completar piedras como el trilitón, queda claro cuánto trabajo debió de suponer. El trabajo necesario para fabricar estas columnas de piedra es increíble, pero dentro de un momento te mostraremos el verdadero misterio. Primero, echemos un vistazo más de cerca a las tres columnas gigantes que quedaron en la cantera. Los tres monumentos de piedra más grandes del mundo. Durante mucho tiempo, la piedra de la mujer embarazada fue considerada el mayor monumento de piedra jamás creado y movido por el ser humano. Sin embargo, la piedra no llegó lejos y permaneció cerca de la cantera. La piedra caliza mide unos 20 metros de largo, es ligeramente cónica y se ensancha desde 4 metros de ancho en la parte inferior hasta 5,30 metros en la superior. Los expertos determinaron una densidad de 2,6 y 2,8 gramos por centímetro cúbico, lo que haría que el monolito pesara unas mil toneladas. La piedra ha sido claramente tallada con herramientas en tres lados largos. Parte de la piedra de la mujer embarazada estaba clavada en el suelo cuando fue descubierta. La parte expuesta resultó ser tosca y sin trabajar. En el tercio superior, la piedra tiene una grieta, lo que hizo suponer que la piedra podría haber quedado por ahí como una exclusión o una pieza rota. Por desgracia, ya no es posible determinar la antigüedad de la grieta. En la década de 1990, los arqueólogos de Balbeck encontraron otros dos monolitos aún más grandes y pesados que la piedra de la mujer embarazada. El bloque de piedra caliza cretácica mide unos 19 metros de largo, tiene unos 4,5 metros de ancho y 4,5 metros de alto. Esto también corresponde aproximadamente a las dimensiones del trilito. El peso de esta piedra es probablemente de 1,242 toneladas. En 2014 se descubrió otro monolito oculto en el suelo justo al lado de la piedra de la mujer embarazada. Con 19,6 metros de largo, 6 metros de ancho y al menos 5,5 metros de profundidad. Este coloso pesa 1,650 toneladas. No se puede descartar que haya más de estos monolitos enterrados en el subsuelo de Balbeck. Realmente podría ser que los tres bloques más grandes no fueran lo bastante perfectos para el trilito. Las piedras utilizadas en los cimientos del templo tienen unos bordes tan uniformemente cortados y unas líneas tan perfectas que los canteros actuales solo pueden sonreír. Pero las piedras de Balbeck guardan otro secreto. Es casi imposible que los romanos las construyeran y trasladaran. El problema del transporte. En la actualidad, la cantera se encuentra a unos 900 metros de la zona del antiguo templo sagrado y, por tanto, también del templo de Júpiter. La zona del templo también está situada en una colina. Quienes transportaron las piedras hasta allí no solo tuvieron que lidiar con un peso enorme, sino también con una pendiente. Las teorías anteriores de los arqueólogos afirman que piedras como las de Balbeck o los monolitos de Stonehenge se trasladaron sobre maderos rodantes. Sin embargo, esto nunca se ha probado y te mostramos por qué es poco probable. Para mover bloques de piedra como los de Balbeck, incluso unos pocos centímetros se necesitaría no solo una base perfectamente rodante, sino también la fuerza de varios miles de hombres. Los cálculos han demostrado que 800 bueyes serían capaces de poner en movimiento una piedra como la de la mujer embarazada. Pero emparejar a 800 bueyes y conseguir que muevan una piedra es una imposibilidad. Las simulaciones demostraron además que el peso de los bloques de piedra simplemente habría aplastado troncos o trineos de madera. En los suelos arenosos de Balbeck, los troncos de madera se habrían hundido inmediatamente en el suelo bajo la carga. Incluso si queremos dejar esta teoría en pie por un momento, queda la cuestión de cómo llegaron los bloques de piedra a los rodillos. En primer lugar, para levantar la piedra de la mujer embarazada de Balbeck se necesitaría la potencia de 18 grúes de gran tonelaje. Así que ya ves que algo no puede estar del todo bien en las teorías de los troncos rodantes y la fuerza humana. En 2012, el Museo de Arte Moderno de Los Ángeles transportó un bloque de piedra de 340 toneladas para que formara parte de una extravagante obra de arte. Mira lo que cuesta hoy en día mover un pequeño bloque de piedra comparado con las piedras de Balbeck. El fenómeno de los movimientos milagrosos de piedras ya es suficientemente conocido en Egipto. Allí, los maestros constructores transportaron granito rosa de asoan a giza para construir, entre otras cosas, los cimientos de la Gran Pirámide. Aquí, no solo hay un kilómetro entre la cantera y el lugar de construcción, sino casi mil kilómetros. En Egipto, además, los suelos son predominantemente blandos y arenosos. Es casi imposible que estos bloques de piedra pudieran haber sido transportados por tierra en trineo o sobre rodillos. Se ha demostrado que los romanos eran capaces de trasladar bloques de piedra más grandes, pero el límite superior se situaba en torno a las 500 toneladas e incluso hay pruebas de ello. A día de hoy, hay varios obeliscos en Roma que fueron traídos de Egipto a la capital del imperio. Se sabe, sin embargo, que los romanos tuvieron grandes problemas para trasladar el obelisco de Carnac, cuyo peso se estima entre 323 y 455 toneladas. El emperador Augusto fracasó en su intento. Solo el emperador Constantino consiguió desplazar el obelisco, pero está demostrado que hizo retirar parte de él. La columna de piedra, de 32 metros de altura, se alza hoy en la plaza de Letrán de Roma. Los romanos dejaron registros detallados de grúas y máquinas de guerra. Las réplicas de estas tecnologías alcanzaban un movimiento de carga de 6 toneladas. Esto era suficiente para crear estructuras imponentes como los famosos puentes de los romanos o incluso el Coliseo de Roma. Si te fijas bien, siempre podrás ver que estos edificios se construyeron con piedras mucho más pequeñas. Pero, ¿quién construyó entonces el Templo de Balbeck? Probablemente un edificio mucho más antiguo. Se sabe que los romanos construyeron templos en sus puestos avanzados exactamente donde las culturas indígenas ya habían construido templos y estructuras. Tras la cristianización, ocurrió exactamente lo mismo. Se construyeron iglesias exactamente sobre los antiguos templos. Así que es muy posible que los cimientos del Templo de Júpiter de Balbeck sean mucho más antiguos que la superestructura. Datar antiguos edificios de piedra no es fácil para los arqueólogos, a pesar de los métodos más modernos. Determinar la época en que se erigieron los edificios resulta más fácil gracias a los hallazgos de objetos cotidianos, reliquias religiosas, inscripciones o incluso las estructuras geológicas circundantes. Pero esto no es fácil, sobre todo en desiertos o zonas muy secas. El entorno apenas permite sacar conclusiones sobre la antigüedad real de los cimientos o de los propios edificios. En el Líbano existen leyendas que afirman que unos gigantes construyeron el Templo bajo el mando del héroe bíblico Nimrod. Algunos relatos dicen que Caín, el hijo de Adán y Eva, construyó la estructura, y en otras historias el igualmente bíblico Rezalomón es el maestro constructor. Quizá la historia más hermosa cuenta que los de Jins construyeron el Templo para la reina de Saba y que, cuando los de Jins se enfadaron y se declararon en huelga, los grandes bloques de piedra se quedaron en la cantera. Leyenda piedra de la mujer embarazada. No menos pintorescas e imaginativas son las leyendas que rodean el insólito nombre de la piedra de la mujer embarazada. Según las leyendas árabes, es un símbolo del comienzo de la raza humana. Una historia regional dice que la piedra recibió su nombre de una mujer embarazada que había prometido a los habitantes de Balbeck decirles cómo mover la piedra. A cambio, quería que la cuidaran hasta el nacimiento de su hijo. De acuerdo con la historia que rodea la reina de Saba, se dice incluso que los de Jins embarazados son los responsables del nombre. Las historias más plausibles en este caso son las que afirman que tocar la piedra proporciona fertilidad a las mujeres. Esperamos tu contribución, y recuerda darle a me gusta al video y mencionar tu suscripción al principio. Si ya la tienes, nos vemos la próxima vez en Mundos Ocultos.